El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu voto hay buenas noticias El Instituto Electoral del Estado de México Y también tenemos aquí la visita del regidor del licenciado Francisco Javier Cadena Corona Representante igual del Partido Verde Ecologista del Estado de México ¿Cómo te va Francisco? Muy bien, muchas gracias Rosa María Aquí compartiendo con el auditorio Y muy amable por invitarnos a este programa Gracias a ustedes también por acceder a esta charla Con un tema que lo he dicho desde que he tenido la oportunidad De platicar con los diferentes representantes de los partidos políticos Un tema álgido, un tema fuerte Un tema que es obligación de ustedes sobre todo Decirle a la ciudadanía ¿Por qué sí creer en los partidos políticos? ¿Por qué confiar sobre todo en los partidos políticos? ¿Y por qué seguir avivando el interés precisamente por esta partidocracia en nuestro país? Así que vamos a platicar de este tema Confianza y credibilidad ciudadana en los partidos políticos No sin antes darle e invitarlo también A que se comunique con nosotros a través de las diferentes líneas de comunicación Precisamente que tenemos a través del teléfono Por ejemplo el 01800 712 4336 Es gratis además Usted se comunica y ahí le puede decir todo lo que quiera A los representantes no solamente de este partido verde ecologista Sino de todos los que vengan aquí a los programas del Instituto Electoral También estamos ya saben la página de Facebook Estamos en así tal cual YEM lo busca usted y de inmediato le sale en cualquier buscador Y en el Twitter también estamos en Arroba YEM guión bajo MX Ahí todos los comentarios, los buenos, los malos, negativos, positivos Todos los aceptamos con todo gusto Pues así son estas cosas de las redes, de la comunicación inmediata Y de todas maneras pues lo comentamos Si usted nos hace el favor de comunicarse con nosotros Bueno, entonces vamos a entrar de lleno con este tema que tenemos ya preparado Quisiera primero, si me permite Estacio, Francisco Platicar un poco de lo que creen que significa el partido verde ecologista para la sociedad ¿Qué creen que le significa el partido como tal después de tantos años? Que tenemos ya más de 20 años como partido constituido Francisco Sí, definitivamente es un partido en el que de forma personal Yo me identifico con él en relación a sus causas Te platico una parte de mí para poder formar parte de este instituto político En donde yo tenía animadversión precisamente por el esquema político Realmente mis otras fuentes productivas me hacían ya llegar a una situación política Sin yo verdaderamente verlo El crítico en relación al comportamiento de nuestro esquema público particularmente Que tuviera que ver todo con el andamiaje político Y estar a lo mejor reservado desde ese enfoque Fue obviamente esto lo que me hizo empujar más mi participación Hacia el partido verde ecologista de México Prácticamente quien me invita a participar es mi esposa al partido Ella tenía ya un rato en él Y empiezo a participar precisamente a partir del 98 De forma verdaderamente entregada Tomando obviamente participación en las decisiones de un instituto político ¿Y por qué en el verde? El verde obviamente en la identificación, la ideología, sus estatutos, sus líneas de acción Fueron los que me motivaron a estar en este partido Y sobre todo en el esquema ambiental Tema que para algunos seguramente será un modismo Que dista mucho obviamente de lo que es una problemática ya general, global Que enfoca precisamente los temas ambientales Que tienen que ver en el impacto obviamente también social Requerimos obviamente que la conciencia ambiental Por tema, por conciencia Este en pos de todos los ciudadanos Es un tema que tiene que ver mucho obviamente con cuestiones también de salud Y que requiere obviamente estar consciente verdaderamente De lo que significa la parte medioambiental dentro de tu país Porque somos un entorno final de cuenta Todo lo que hagamos, no hay fronteras en la cohesión del medioambiental Y esta parte me identifica para poder realmente ser un miembro activo Entregado al partido desde, a partir del 98 Y por eso estoy dentro de este instituto político ¿Y eso crees que le diga algo a la gente? ¿Cómo te lo dijo a ti? Seguramente en la parte que tienen de oferta política En la parte del esquema de los partidos políticos Tendientes cada quien a atender situaciones verdaderamente naturales de la sociedad Y repito, la parte ambiental Si requiere obviamente de una conciencia De lo que desde la parte personal Independientemente del partido Tú estás impactando hacia tu entorno Hacia tu medioambiente Y las causas seguramente que persiguen otros partidos son loables Como la es la del partido verde Y en ese tema obviamente hay mucho, mucho, mucho que hacer Por cuestiones que tienen mucho que ver con el tema social Muy bien Tacio Igual estarías en la misma tónica Es decir, el partido verde ecologista Le hablará a la gente por sí solo Digo, son estos temas ambientales los que dieron inicio precisamente a este partido Defender las causas De lo que implica la defensa de la ecología O la hora más globalizada del medioambiente Y todas sus implicaciones Pero todavía esos elementos representativos Del partido Lo llenan en primer lugar como partido Y en segunda le dirán algo a la gente Rosa María, bueno Me gustaría comentarte ahí sobre esto Yo en mi caso particular Ahora llego a esta diputación Por parte del partido verde Yo representaría Más el lado ciudadano ¿No? Dentro de los partidos Porque al igual que Javier Al igual que Javier Después de un trabajo Más de sociedad civil Más de organización social Es cuando el verde me da la oportunidad ¿No? Primero como regidor En Ecatepec Y después como diputado En el distrito 3 de Temuaya Yo creo que el partido verde Ya no es solamente ecología Yo creo que ha ampliado ya su rango De operación Como bien lo decía Javier Salud En el partido verde Hacemos mucho énfasis En si la ecología es salud Pero también cuidar La salud de la gente ¿Cómo? Con jornadas médicas ¿No? El partido verde Hace ya un rato Desde que estábamos en Ecatepec Se ideó un esquema De jornadas médicas En el que buscamos No solamente darle salud Sino también acercarnos Más a la población ¿No? Dejar de ser Dejar de ser De esos partidos Que solamente Se ve a sus representantes En tiempo de campaña Y durante 3 años Se ha volvido uno de ellos ¿No? Buscamos mantener Ese contacto directo Sobre una cosa muy importante Que es la salud ¿No? Con estas jornadas médicas Si bien haciendo propuestas Para cuidar el ambiente Pero también También Y lo digo Desde un punto de vista Muy respetuoso También Diciendo lo que está mal ¿No? Muchas veces Al partido verde Se nos ve Se nos ve como aliados Incondicionales Del partido revolucionario Institucional ¿No? Y que básicamente Hacemos una misma fila Con ellos Y lo que ellos digan Nosotros lo hacemos Y no, no es así Déjenme dejarles en claro Que el partido verde Ya tiene su propia Su propia personalidad Tiene ya una nueva tendencia Donde está buscándose Integrar ciudadanos Ciudadanos preocupados Por sus comunidades Que con trabajo social Con acciones civiles Bien organizadas Pueda el partido verde Como fue en mi caso Darle la oportunidad De que tenga una voz Primeramente en un cabildo Y ahora en el congreso Yo creo que el partido verde Está enfrentándose A una reconstitución Desde el interior Para convertirse En un partido Que realmente represente A la sociedad Que realmente cumple Los compromisos Que ofrece Y que no pierda Ese vínculo esencial Que es la responsabilidad Representante Con representado Muy bien El hecho de que El partido verde Como lo decía Tacio Javier Tenga estos vínculos Con los partidos políticos Las alianzas Que no ha sido Solamente con el PRI Sino que han sido Con otros institutos Políticos ¿Le demerita? ¿Le resta? ¿O le da Más puntos En credibilidad Para acceder A los puestos De elección popular? Es decir La gente dice Si va con el PRI Confío más Si va con el PAN Como que no me gusta O por qué no La preferencia De ir mejor solos Precisamente Para no tener Una vinculación Con otro instituto Político Al momento de Llegar A alguna elección Para puestos De elección popular Fíjate que es un tema Como comentabas De la parte Del partido Que tiene que ver También Con la agenda Nacional Una vez Que establece El partido Medios órganos Direccionales La parte De la alianza O no Con algún Otro instituto Político Va relacionado Precisamente Y enfocado A la agenda Nacional Que pudiese Enarbolar Una plataforma De cualquiera De las candidaturas En el que El partido Verde Desalianza Con otro partido Y desde ese tema Bueno Hemos visto Que no es una cuestión Particular De nuestro país El esquema De alianzas Es una práctica Ya a nivel Global En donde hemos tenido Ejemplos En otros países Precisamente Que a causa O efecto De la negociación Entre partidos Obviamente Llegan y accesan Al poder Es el medio Que tenemos De sistema De partidos En México Y en muchas partes Del mundo Precisamente Para poder accesar Donde se toman Las decisiones Desde el gobierno Y esa es la parte Que en el análisis Que hacen Los órganos Direccionales Del partido Verde Para poder Sentar Una base Que también Lleve Dentro de esa agenda Nacional Los temas Obviamente Importantes No nomás Para el partido O un partido Político Sino obviamente Que estén Enfocados Verdadamente A solucionar Los problemas Que tenemos Día a día Bueno Y a ver Tacio El hecho De todos Estos promocionales Lo comento Y lo debo Decir abiertamente Porque estamos Tratando precisamente Este tema De confianza Y credibilidad Y la gente Si yo no se los pregunto La gente Que nos hace el favor De escucharnos De vernos Va a decir A ver A ver Ahí hay Una intención De tratarlos Suavecito No tampoco Se trata De tratarlos mal Sino de simplemente Ir a los hechos Y decirles A ver Hay muchos Promocionales Se hace mucho Uso de esta Mercadotecnia De este Uso de medios De comunicación ¿Qué quiere decir Ahí el partido Verde? Cuando se vincula Por ejemplo Con artistas Con cantantes Que promocionan El partido Que difunden Algunos mensajes Que a veces Se meten En algunos escándalos Esto Les trae a ustedes Mayor o menor Credibilidad Es decir El hecho Que se vinculen Con un cantante O un artista Que a la gente Le gusta Esto le da Mayores votos Al partido Verde O muy al contrario Tacio Pues básicamente Yo creo que es parte De una estrategia Mediática Que es Válida Yo creo que Muchos otros partidos Este También lo hacen ¿No? Eso es muy común Cito el caso De encuentro social Que este Incluso Hector Hector Suárez Hacía algunos Anuncios Para ellos Cito también El caso De Morena Que en este caso En particular Digo Una Cuando hay una Lámina De AMLO Diciendo AMLO Es Morena En casi todas Las casas Que uno recorre Digo Eso también Es publicidad ¿No? Si bien Básicamente Si se hizo Un gran énfasis En esta cuestión De la publicidad Del verde Pero también Hay que ver Que La Esta Esta parte De la estrategia Mediática A través de artistas Pues lo vemos Incluso que Cuauhtémoc Blanco Es presidente Municipal ¿No? Dijo Bueno Eso es un caso Aparte Es un caso Aparte Digo No vamos a llegar En el partido Verde Ese extremo Pero si También es Recalcarse Que Carmen Salinas Es diputada ¿No? Digo Nosotros Bueno No les caería mal Tener un diputado Verde Que a lo mejor Sea platanito O alguien así Bueno Para que diga No me estaba durmiendo Si no estaba pensando Con los ojos cerrados No, no creo Yo creo que Yo creo que La gente De la ciudadanía mexicana Merece un respeto Un respeto Sobre todo En la clase De personas Que llegan a ocupar Puestos políticos Y con esto No quiero decir Con esto No quiero decir Que no se le dé La oportunidad A todos No Pero si Si por lo menos Darles un cursito Antes de empezar Pero volviendo Al tema De la propaganda Política Bueno Si el partido Verde Hace propaganda Política Con artistas Pues no los Hacemos candidatos O no tapizamos De láminas Cada casa Que hay en todo México Diciendo No sé Escobar Partido Verde No somos muy Respetuos Este tipo De cosas Entonces Es una estrategia Válida Yo creo que Lo usan Todos los partidos Y nada más Que bueno Hay algunos Que no ponen Cierto énfasis En lo que hacen Otras personas ¿No? Aceptamos El acuse De recibo De la crítica Pero si es una cosa Que lo hace Todos los partidos ¿No? Ya cité Algunos casos Incluso Hasta los hacen Candidatos Así es Oye Y los chavos ¿Cómo están Este En materia Política Con el Verde Ecologista? Tienen muchos chavos Los chavos Están jalando Muy bien Con nosotros Es un esquema De incluso Que aquí En el Partido Verde Tenemos una Un esquema interesante Tenemos experiencia Y tenemos juventud Digo El Partido Verde Vuelvo a decir Ya empieza A tener esa tendencia De diferenciación Con respecto a los partidos La prueba está Que nosotros En el Distrito 3 Fuimos en contra del PRI Nosotros no fuimos En la alianza Fuimos solos Y la gente Cuando uno va Le dice Oye Vengo del Partido Verde Te invito a que Conozcan esas propuestas ¿Pero es PRI ¿No? No Cuesta trabajo Informarles Y desvincularse Y desvincularse Pero el Partido Verde También tiene su propia personalidad Los chavos Los chavos Hay que prestarles una voz Los chavos quieren voz Quieren foros de expresión ¿No? Entonces Lo que hicimos Fue hacer comités De jóvenes Bueno Donde nos ponen Sus propuestas Incluso En Ecatepec En Coutitlán Se empezó a hacer Un programa De que A los chavos Que son artistas urbanos Que yo no les llamo Grafiteros Yo les llamo Muralistas Eso es lo que son Se les permitía En acuerdo Con los vecinos Si damos un acuerdo Se pintaba algún mural En algún muro O pared Que fuéramos a rescatar ¿No? Que en este caso Estuviera bandaleada ¿No? Como le llaman ellos Y se pone una pintura Y se da una sinergia Muy padre Porque los jóvenes Dicen Oye Que bueno Que me das un espacio O sea Ya no tengo que ir A rayar en las noches Ya me estás pidiendo Un permiso Hasta el vecino Dicen Oye ¿Sabes qué? Aquí píntame Píntame un bosque Píntame un dragón Y los chavos encantados Porque eso lo quieren Quieren foros ¿No? Incluso Ahí organizamos Un concurso de rock Se llama Rocatepec ¿No? Anda pues Entonces en el Rocatepec Durante los años Que fuimos parte Ahí del Cabildo Y que próximamente Va a regresar Ahora en noviembre A este Hacerse Bueno Eran chavos amateurs Que buscaban foros O sea El chavo No hay que reprimirlo El chavo Hay que darle foros Para que se exprese Y no tener miedo Sobre todo Y yo creo que es una cosa Que en el Partido Verde No tenemos miedo A que nos critiquen Yo creo que me sirve más Cuando voy a una colonia Y me recuerdan A la mamá O me lamentan Que si me reciben Con fanfarras Yo creo que eso Es lo que realmente Tenemos que hacer Como partido Ir a la colonia Recibir las inconformes Pero para que eso estamos Para eso somos representantes No somos representantes Para que nos hagan comidas O manjares O nos reciban Con la tambora Para que no Eso no Somos para ir a ver Que hace falta Para que me reclamen Para escuchar Entonces en el Partido Verde Eso le ha gustado mucho A los chavos Porque en los demás partidos No los dejan hablar Y aparte de todo También comentarte Que es un tema De participación La parte gruesa De los jóvenes Le hablas De instituto político De obviamente Participar En esquemas sociales Y El menor número Posiblemente Sea el que esté Interesado en ello Es una parte Que tenemos que reconocer Dentro de nuestra sociedad Como comenta Tirso La participación abierta Con los jóvenes Dentro del partido Nos da clara muestra De como el partido Precisamente viene Involucrando A los jóvenes Dándoles ese espacio De participación Y tenemos ejemplos Muy claros Actuales Que disfrutamos Suavemente Con figuras jóvenes Como la de nuestro Gobernador en Chiapas Manuel Velasco Y muchas figuras Suavemente En el esquema Legislativo Que son Gente que está Trabajando muy fuerte Precisamente Si enfocado A temas ambientales No ajeno A los demás temas Que tenemos De preocupación Y ocupación En nuestro país Que son vastos Al final de cuentas En esa parte El partido Ha dado esa Oportunidad Esa apertura Y sabes No es una cuestión Que sea Un requerimiento Tal vez En la participación Del partido Vede Vemos la tendencia Que tenemos Obviamente Los jóvenes Que están participando En política A nivel nacional Y local De los espacios Que día con día Van cosechando En la participación Obviamente ya abierta Decidida De forma práctica Desde un partido Y por qué no También ya Dándonos la oportunidad De accesar A los puestos de elección Claro muestro Lo que comento De nuestro gobernador Y como yo Seguramente En la apertura Que han tenido Incluso otros partidos Políticos Dan la tendencia Precisamente De una participación Más abierta Hacia los jóvenes Y las mujeres ¿Dónde andan Javier? Las mujeres También Si te das cuenta Cómo viene La participación De las mujeres Obviamente decidida Hay que reconocer Obviamente Que este es un tema Ganado por las mujeres En relación A lo que Han hecho En el esquema También de decisiones Y de la vida productiva Nacional Hoy en día Las leyes Se han modificado Gracias precisamente A ese empuje Que las mujeres Han venido dando Y que en la participación Activa Precisamente Desde el partido También la cobertura Está para las mujeres Independientemente De lo que marca Ahora la ley En la cuestión De los registros Para los puestos De elección En esta paridad De género Es un logro Precisamente Abundante Y únicamente Y exclusivo De las mujeres Había que reconocer Esa parte De tenacidad Que han tenido Clara muestra Y no nomás En la parte Política Productiva Medios Y que han tenido En la vida Social de nuestro país Desde la misma casa Las tomas de decisiones Hoy en día En la participación De las mujeres Por esta tendencia También Que se tienen Del abandono De la madre soltera Y cuestiones Que también Que son problemas sociales Nos dan clara muestra De lo suficiente Que son las mujeres Para salir adelante Es algo muy Muy reconocible Para nosotros Muy bien Y a ver Tacio Tú como diputado Además joven En una legislatura Que apenas empieza El Partido Verde Supongo Trae algunas propuestas Algunas iniciativas Pero también Creo que Hay un tema Que nos preocupa Muchos Como sociedad Que tiene que ver Con la inseguridad Y que Muchas situaciones Se pudieran Precisamente Trabajar Desde el Legislativo Tienen ustedes Alguna prioridad En ese sentido Ya que hablaste De los chavos Los chavos Lo que requieren Es precisamente Moverse En ambientes Donde se sientan seguros Donde haya certidumbre Y eso tiene que ver Precisamente Con este problema Global que estamos viviendo ¿Hay trabajos En ese sentido Por parte del Verde? Déjame comentarte Rosa María Que si tenemos Ya un proyecto Estamos ya haciendo El bosquejo De la reforma Al artículo 74 De la Ley de Seguridad Del Estado De México Con respecto A las comisiones De honor y justicia De los diferentes Ayuntamientos Del Estado De México ¿Cuál es el problema? El problema Es que No hay Un eje Rector Claro En la Ley de Seguridad Pública Del Estado Que te diga Cómo integrar Las comisiones De honor y justicia ¿Qué es este órgano? Es el órgano Que se encarga De abrir procedimiento Incluso De cesar A cualquier elemento De la policía En los municipios Que este Que bueno No haga su trabajo Cometa actos De corrupción No pase los exámenes De control De confianza Entonces Realmente Algunos municipios La constituyen Con el secretario Del ayuntamiento En otros Es el director De seguridad ciudadana Estás hablando De un desconocimiento De un desconocimiento Total O sea La ley La Ley de Seguridad Pública Del Estado En ese rubro En particular No es clara No establece Qué Qué autoridad Por parte del ayuntamiento Tiene que formar Parte de este ¿Qué provoca? Pues que los casos Se queden empantanados Ahí Y lo digo Lo digo ya Como en su caso Como regidor No hay una autoridad No hay una información De esta comisión De honor y justicia Ni siquiera al cabildo De las situaciones Que guardan los casos En contra de policías Corruptos O que no hayan cumplido Las obligaciones Que la ley les demanda Entonces algo Algo que El Partido de Verde Hace mucho énfasis Es en la rendición De cuentas ¿No? Mano dura Contra la corrupción Como lo dice El gobernador del Estado Entonces La primera propuesta Va a ser esa Encaminada a buscar Darle claridad A esta parte De la Comisión de honor y justicia La segunda En los municipios Donde tenemos Representantes Los del Verde Estamos siendo Un programa De colocación De cámaras De seguridad En las escuelas Si bien Hay un tema De derechos humanos Con respecto A grabar a los niños Al interior de la escuela Pero estas cámaras Son colocadas En el exterior De los planteles En la periferia En la periferia Para dar una seguridad ¿Dónde es el lugar Donde los traficantes De drogas Donde los Las bandas Que se dedican A robar niños Actúan Las primarias Secundarias ¿A qué hora? A la hora de la salida Y a la hora de la entrada Con estas cámaras Que están Bajo el cuidado De la sociedad De padres De familia De cada escuela Se encargan Puntualmente De estar vigilando Cada determinado tiempo A ver quién pasa Qué hacen Esa es otra Y otra en materia indígena Yo creo que Tenemos una deuda Pendiente Con nuestros hermanos Originarios ¿No? Bien Y el verde Siempre ha sido incluyente La prueba está Que la legislatura pasada Había una diputada De extracción indígena Masagua Hoy mi suplente Es una Es un líder Precisamente de Temuaya De extracción otomí Entonces Yo creo que Muchos otros partidos Utilizan A veces el tema indígena Como bandera Pero nunca lo incluyen Dentro de sus políticas El verde Hace un esfuerzo Por incluir A estos hermanos originarios En sus políticas públicas Y prueba de ello Es que El partido verde Acaba de hacer Hace unos días En la comisión De derechos humanos Aquí del Estado de México El primer foro indígena Que agrupaba A corrientes Que no son Del sistema ¿A qué me refiero Con esto? Aquellos grupos indígenas Que nunca se les da voz Y estamos en vías De proponer Que se haga El primer consejo Autónomo indígena Donde se le dé No solamente voz A las cinco etnias Sino A las cinco etnias Pero A esas voces Que jamás son escuchadas Vamos a retomar Este tema Pero ya es momento De ir a la pausa Permíteme Porque si es un tema Mucho más amplio Nos llevaríamos mucho más tiempo Pero aquí ya me corren Con ir al corte Así que vamos a hacer Una breve pausa Y volvemos A ti que te tomaste el tiempo A ti que participaste A ti que nos diste tu confianza A ti que te informaste Para ejercer tu derecho A ti que decidiste Para hacer del 7 de junio Un día especial Y te diste un tiempo Para el futuro De nuestro estado A ti que votaste Gracias Hay decisiones Que solo dependen de ti IEM Instituto Electoral Del Estado de México Entre Todos Un programa del Instituto Electoral Del Estado de México Síguenos por las señales De TV Mexiquense Todos los lunes A las 22 horas Canal 12 O Coticlán Canal 34 O Acalco Canal 12 De Cupico Skype Canal 146 Cablevisión Canal 134 Canal 12.1 TV Mexiquense En alta definición Y por internet En tvmexiquense.mx En el marco De su 50ª sesión Extraordinaria El Consejo General Del Instituto Electoral Del Estado de México Dio cumplimiento En tiempo y forma A la sentencia Emitida por el Tribunal Electoral Del Estado de México En el juicio En el juicio de Inconformidad JI-148-2015 Y sus acumulados Por lo que expidió Las constancias De asignación De representación Proporcional A la regiduría Décimo Tercera Propietaria Y suplente Del Ayuntamiento De Chicoloapan Al partido Encuentro Social Por tanto En el acuerdo Aprobado Se revocaron Las constancias De asignación De representación Proporcional Que fueron expedidas Por el Consejo Municipal Electoral El 30 Con sede En Chicoloapan A los ciudadanos Pablo Sergio Mendoza Vásquez Y Roberto Maximino Muñoz Jiménez Propietario Y suplente Respectivamente A la decimotercera Regiduría De dicho ayuntamiento Postulados Por el Partido Humanista En el marco De sus funciones Y atribuciones El Instituto Electoral Del Estado De México Y la Sociedad Mexicana De Estudios Electorales SOME Firmaron Un convenio Marco De colaboración Con la finalidad De promover Acciones Conjuntas Para la creación Y difusión De conocimientos Sobre temas Electorales Y de partidos Políticos Así como Para atraer Los estudiosos De estos temas A las actividades De profesionalización Y fortalecimiento De la cultura Política Democrática En el Estado De México El convenio Fue estignado Por el consejero Presidente Del IEM Pedro Zamudio Godínez Y por el presidente Del consejo Directivo De la SOME Víctor Alarcón Holguín En el marco De la Asamblea De Socios De la Sociedad Mexicana De Estudios Electorales SOME La cual se efectuó Como parte De los trabajos Del 26º Congreso Nacional De Estudios Electorales Que se desarrolló Del 14 Al 16 De octubre De 2015 En Monterrey Nuevo León Con la finalidad De promover Y difundir Con mayor amplitud El conocimiento Que generan estudiosos Y especialistas En materia Político-electoral Y contando Con la participación De diversos Organismos Electorales Y casas Y casas Editoriales Del país El Instituto Electoral Del Estado De México Llevó a cabo La quinta Feria del Libro En materia Electoral En el marco Del 26º Congreso Nacional De la Sociedad Mexicana De Estudios Electorales SOME Efectuado En la ciudad De Monterrey Nuevo León Del 14 Al 16 De octubre De esta forma A través Del Centro De formación Y documentación Electoral El IEM Ha generado Un espacio Que se ha ido Consolidando Como una iniciativa Que busca Difundir el conocimiento E información Especializada Valores Y prácticas Democráticas A través De obras Impresas De divulgación E investigación De diversas Casas Editoriales E instituciones Incluidas Las que produce Cada año El Instituto Electoral Del Estado De México A ti que te tomaste El tiempo A ti que participaste A ti que nos diste Tu confianza A ti que te informaste Para ejercer tu derecho A ti que decidiste Para hacer del 7 de junio Un día especial Y te diste un tiempo Para el futuro De nuestro Estado A ti que votaste Gracias Hay decisiones Que solo dependen De ti IEM Instituto Electoral Del Estado De México Entre Todos Un programa Del Instituto Electoral Del Estado De México Síguenos Por las señales De TV Mexiquense Todos los lunes A las 22 horas Canal 12 Ocotitlán Canal 34 Cuacalco Canal 12 Tecupilco Sky Canal 146 Cablevisión Canal 134 Canal 12.1 TV Mexiquense En alta definición Y por internet En tvmexiquense.mx Bien, continuamos En este Su programa Detrás de tu voto Hay buenas noticias Le recuerdo que estamos Platicando con el diputado Tacio Benjamín Ramírez Hernández Y también con el Regidor Francisco Javier Cadena Corona Sobre este tema Que tiene que ver Con la confianza Y credibilidad ciudadana En los partidos políticos Antes de ir a la pausa Nos explicaba Tacio Acerca de algunas acciones Que se realizan En favor de estos grupos Estos étnicos Que todavía subsisten Afortunadamente En el Estado de México Y que en muchas ocasiones Tacio Pues son utilizados Sobre todo En momentos Prelectorales En momentos En que se acerca Ya a una elección Ahí siempre es Cuando nos acordamos De que tenemos raíces De que hay alguien Que nos representa Que son originarios Del lugar En donde estamos Pero me dices Tú se están Trabajando con ellos Tenemos algunos Representantes Incluso dentro Del partido verde Que son originarios De aquí de las cinco etnias A ver ¿Te acuerdas de las cinco etnias? Es Mazahua Otomí Matlacinca Tlahuica Y Nahuatl Anda pues Y se sacó un diez Mira nada Si sabes de lo que hablas Entonces Y qué se hace ahí con ellos Cómo se está trabajando Porque esto cuando decimos Nuestros indígenas Es un sentido de apropiación Que la verdad A veces hasta resulta Ofensivo para ellos mismos Porque no se trata De ningún elemento de ornato Sino más bien Son la gente Precisamente representante De nuestro lugar de origen Y ese lugar Es el que hay que dar la estación Es correcto Rosa María Con respecto a este tema Este foro se crea Por lo mismo Hay muchos Hay muchas instituciones Y toco el caso específico De Sedipien ¿No? ¿Todavía existe Sedipien? Todavía existe Sedipien Ah vaya Todavía existe Sedipien Es el organismo estatal Que se encarga De este cuidado A los grupos originarios Pero que si bien Sedipien Y es una cosa De resaltarlo Sus fundadores Fueron allá Al foro Que te comento Que se llamó Retos y realidades De los pueblos originarios Adolecen de algo Se convirtieron Contra lo que ellos luchaban Ya no representan Ya no ven Por los grupos originarios Entonces el interés Del verde Es rescatar A todos estos grupos Que bien lo dijiste Son tomados en cuenta En tiempos electorales Nada más Los originarios existen Para que me den voto Antes no Entonces Después tampoco Después tampoco Entonces aquí Si es Si es este Pertinente también Resaltar La labor del gobierno Del estado En ese sentido En esta administración Si se ha Si se ha hecho Gran énfasis Ahí en En obras Para los grupos originarios Si se ha hecho Un gran esfuerzo Pero no es suficiente Esta administración estatal Si ha hecho Un gran esfuerzo Para ello Pero no es suficiente La intención del foro Es armar Este consejo Autónomo ¿Por qué autónomo? ¿Por qué la palabra Autónomo? Porque no responde A ninguno de los intereses De las organizaciones De grupos indígenas Creadas Entonces la intención Del verde Es darle voz A esas personas Que nunca la tienen Para que de ahí Incluso se invitó Al presidente De la comisión De asuntos indígenas Para que de ese foro Se desprendiera La agenda legislativa En materia indígena Porque siempre ¿Cuál es el error? Desde un punto de vista En materia indígena Se legisla A la imaginación Yo me imagino Lo que a lo mejor requiere Mi hermano Tomí Que está en Temuaya Y a la improvisación Y a la improvisación Pero nunca le pregunto Oye ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Nuestros hermanos Originarios No necesitan despensas Requieren proyectos productivos Requieren que sus artesanías Sean impulsadas Fuera de sus lugares De origen Tenemos una gran riqueza En el Estado de México De muchas artesanías Pero sin embargo No hay esa apertura Todavía de Impulsarlos ¿Para qué? Para que crezcan Entonces lo que queremos Es que este observatorio Ciudadano De grupos indígenas Sirva Para vigilar Las conclusiones ¿No? Que se llevó a cabo De este foro Y comentaba Que mi suplente El señor Rafael Lucio Otomi De extracción Otomi Temuaya A mí me ha servido mucho ¿No? Hay que darle a su crédito Que es grande Gran parte de la campaña Que hicimos en Temuaya Fue instrumentada Gracias a las necesidades Yo quiero comentarles Que nosotros El utilitario Normalmente Y ahora por reglamentación Debe ser textil No fue adquirido En Toluca O en el Estado O en el Distrito Federal Se le compró A las diferentes Artesanas Otomis Que se dedican a hacer De ese lado Que se dedican a hacer Muñecas Muy bonitas por cierto Que si ustedes las vieran Son obras de arte Entonces A ellas Se les pidió de favor Que nos hicieran Toda la publicidad Del verde ¿No? Ellas encantadas Porque se les dio Una fuente de empleo Y aparte se publicitó Esa gran artesanía Que tiene el pueblo Y puntualizando un poco Ahí Sí, Javier Si me permites Sí, Javier Yendo al punto De origen Que comentabas Nos acordamos Sobre todo En procesos electorales Que hay rincones Apartados De nuestro país En el gran mosaico Que representa Nuestra Nuestra Gran nación En cuestión cultural No se diga Entre otras muchas Nos acordamos Que hay grupos De origen Y el partido Precisamente Ha dado voz Ha dado voz A esas personas Que incluso Desde las cámaras Ya sea local O federal Ha tenido esa participación Esa apertura De siempre En el partido Es algo también De lo que me gustó Cuando yo vi Cómo se daba La oportunidad A estos grupos De origen Y El Enriquecer Prácticamente En el esquema Parlamentario Como comentaba Tirso Sobre todo En la parte De requerimientos De necesidades Que no sea Una cuestión Oportunista Nada más De ir a estos grupos Cuando se requiere Por lo que pudiesen Representar El número Sino verdaderamente Dale voz Para que nos Hagan saber Desde su práctica Diaria Qué es lo que requieren Y todo En el esquema Normativo O sea Todo lo que quede En norma Es lo que se debe Plasmar Como un logro De En el esquema Parlamentario De cualquier expresión Partidista Enfocada a estos grupos Porque cuando Requerimos Haciendo saber Vamos Con otras cosas Que son de cuestiones Exclusivamente Mediáticas Que no Van más allá De seguirlos teniendo Hacinados Arrinconados En esa pobreza Y no solamente Javier Son a los grupos Originarios Del país Y estamos hablando Muy en específico Del Estado de México Sino son muchos sectores De la sociedad Los que Se sienten Utilizados Yo lo digo así En momentos En que se acerca Una elección Después De la elección Pues ya también Son desechados Porque ya Aportaron Lo que se requería En su momento Y después Parecería Que hay un Alejamiento Con esos sectores De la sociedad ¿Qué hace el verde Ecologista Para decir No, Nosotros no pasa eso Nosotros sí Lo seguimos tomando En cuenta Y es importante Además Su participación Siempre No solamente En momentos electorales Javier Tócase el punto Que precisamente Nos hace estar aquí En la Parte de la Credibilidad De confianza Dentro de los Partidos políticos Pero déjame Certe ahí Nada más Un preámbulo En relación A lo que Verdaderamente Es La parte De crítica Que nuestra Misma sociedad Hace No nomás A la parte De los partidos Hay que Hay que Responsabilizarse ¿Sabes? Sí Del Espacio Que estamos pasando Si tú Lo pones En contexto Solamente Somos de las Instituciones Políticas Las que Menor Credibilidad Tienen Junto Con el Árbitro Que es Las instancias Electorales Que son De reciente Creación Y que En un momento También Fueron ejemplo A nivel Nacional E internacional Por su conformación Por lo que Conlleva La democracia En nuestro país Y esa parte Es Criticada Precisamente Por el Electorado Cuando Del otro lado También No nos Responsabilizamos Obviamente De nuestro Actuar Dentro De la Toma De Decisiones Y no Porque Pertenezca A un Partido O no Simplemente Porque Hemos Esquematizado Hemos Construido Instituciones Que Basta Con que Alguien Ponga El pie Porque A lo mejor A sus Circunstancias O Conveniencias No le fue Pertinente Haberse Favorecido Con ello Y Viene Un cambio Total Si En donde Vemos Que Precisamente El esquema De Partidos En la parte De De Expresar La La confianza Hacia un partido Político En un proceso Electoral Conlleva A que Probablemente Vamos a Publicitar Desde el esquema De logros Que es lo que Realmente Has hecho Como partido Político Y en los Espacios Para los que Han sido Electos Los diferentes Puestos De elección Esa parte Obviamente Es de Ver hacia El interior Del partido Que es lo que Estamos Haciendo Que estamos Aperturando Obviamente Para que la gente Tenga Una plataforma De participación Independientemente Te sientas Identificado O no Con ese partido Pero si Requerimos De la participación De la ciudadanía Si tu te das Cuenta por eso En México Tenemos las Mayorías Relativas O sea No tenemos Una segunda Vuelta Que pueda Obviamente Conotar Que hay una Participación Al menos Del 50 Más Uno De la Población Y Mientras Sigamos En este Esquema Obviamente Vamos a Seguir Teniendo Estas Mayorías Relativas Es Importante Si la Participación Dentro De la Obligación Que tenemos También En este Esquema Democrático Como Ciudadanos Requerimos Que la Gente Participe No Necesariamente Insisto Dentro De un Partido Pero si Que en Base A su Voto Esté Refiriendo Que es Lo que No le Gusta Al Ciudadano El Partido Verde Obviamente En este Nuevo Redireccionamiento Que tenemos Y apertura En sus Esquemas Direccionales Nos da Pauta Precisamente Como dice Tires Oida Buscar A esos Jóvenes A esas Mujeres A esos Grupos Que están Interesados Precisamente En la Práctica De poner Desde Inclusive Su Organización Social Temas Importantes Para ser Tocados En un Congreso En un Ayuntamiento En una Cámara Y que Precisamente Sea un Espacio De Participación También De ellos Muy bien Y Tacio El Hecho De que Ya No Nada Más Se Represente Como Partido Político A una Sola Región Es decir Ya Fue Este Regidor Javier También Es Regidor En este Momento Pero Tú Ya Traes Una Pues Una Responsabilidad Más Fuerte Que Tiene Que Tiene Que Ver Con La Representación Pero Ya De Todo Un Estado Dentro Del Recinto Legislativo Allí Te Van A Estar Siguiendo Con Lupa Ya Te Siguen Con Lupa Porque Además Son Poco Los Diputados Del Verde Se Les Identifica De Inmediato Y Supongo Que Ustedes Van A Tener Esta Lo que Van A Tener Que Sentar El Precedente Precisamente Para Que La Gente Diga Este Diputado Si Está Trabajando Este Diputado Me Convence Y Creo Que Me Que Bien Además Y Es Un Partido Que Vale La Pena Tú Crees Que Más Bien Te Digo Tienes Esa Responsabilidad Desde Ahí Se Puede Hacer Un Trabajo No Partidista No Lo Quiero Decir Así Sino Más Bien Ciudadano De Convencimiento Lo Acabo De Decir Muy Bien Rosa María Un Trabajo Ciudadano Yo Soy Creyente Que Si Bien Cuando Uno Llega A Una Cámara De Representantes Uno Fue Propuesto Por Un Partido Pero Como Lo Decía Karl Popper Popper Designaba Esta Disyuntiva De Una Democracia De Partido Que Decía Bueno El Representante Que Llega Con Quién Va A Quedar Bien Con Su Partido Con La Gente Porque No Siempre Hay que Decirlo No Es el Caso Del Verde Pero En Muchos Partidos Si hay Una Disyuntiva Entre Lo Que Quiere El Partido Quiere La Gente Entonces Desde El Verde Nosotros Lo No 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 Hay Alguien Que Los Oriente Regresar A las Zonas Donde Estuvimos Haciendo Campaña Esto Nos lo Permite Las Jornadas Médicas Que Comenté Al Comienzo No Hace Mucho Regresé Hace Dos Semanas A Una De Las Zonas Que Tocamos Y Si no Oiga Diputado Pensé Que Nunca Va Venir Es Que Yo Nunca He Visto Que Regresara Esto Es Diferente Aquí No Hay Que Olvidar Una Cosa Los Diputados Se Nos Quita En Dos O Tres Años Los Ciudadanos Nos Dura Toda la Vida Entonces Regresando A Los Lugares Haciendo Un Análisis Si bien Lo Decía Javier De Las Fortalezas Que Tiene El Partido Pero También De Los Rezagos Que Tenemos Es Importante No Nada Más Es Decir Que Bueno Hago No Que Me Falta Por Hacer Hacer Legislación Pero Hacer Legislación Escuchando Para Legislar Hay Que Escuchar No Hay Que Imaginar Lo Que La Gente Quiere Hay Que Ir Con Las Zonas Donde A Lo Mejor No Tuvimos La Mejor Votación Porque No La Tuvimos Que Me Falló Que Quiere La Gente Que No Logre Traducir En Su Mente En La Campaña Esa Es Otra Haciendo Un Análisis Un Diagnóstico Institución Por Institución Profundo Que Se Requiere No Muchas Veces La Gente Dice Oye Es Que Necesito Una Ley Para Que No Se Me Caiga El Techo De Mi Casa No No Necesitamos Más Leyes Necesitamos Analizarlas Que Hay Reformar Si Es Necesario Pero Ser Responsables Normalmente No Solamente Adolecemos En El Congreso Sino En Muchos Estados De Una Diarrea Legislativa Tu Lo Dejiste Es Una Diarrea Legislativa Legislamos Por Legislar Ley Tras Ley Tras Ley ¿Qué voy a hacer Con esta Ley? ¿Cuánto Me va a costar? ¿Para qué Me va a servir? No Nada más Subir a Tribuna Y porque Digan Ay Diputado Ya propuso Tres Propuestas De ley No Hacerlo Hacerlo Bien ¿No? Que si se puede Hacer Nada más Hay Unas ideas Sacadas De la Improvisación Porque Si no No se Consolidan Pero Como dices Ya subí a Tribuna Y ya tuve Mi Palomita Hay que darle Un seguimiento Aquí en este Caso El Partido Verde En la Bancada Aquí en el Congreso Del Estado De México Pues hacemos Un énfasis También por Escuchar A las Demás Fuerzas No No nos Pelemos Con nadie Proponemos Oye Tacio ¿De veras Vas a regresar A los lugares En donde Pediste el voto Para ser Diputado? Bueno Porque Pues te lo Pregunto Tal cual ¿No? Mucha gente Y tú lo Acabas de decir No regresa Hoy es 21 de octubre El 2015 Te voy a Entrevistar Dentro de Dos años Que se Acabe La Legislatura Yo te puedo Decir Yo te puedo Decir Rosa María Que este Ahorita Te puede decir Que hemos recorrido Cerca de unas 50 comunidades Acabando la Campaña Yo le dije A la gente Abiertamente Como debe ser Yo sé que Muchos de ustedes No votaron Por mí Yo sé que No confiaron Ahora me toca Demostrarles Por qué El verde Porque Tacio Ramírez Es una buena Opción Para los que Si votaron Y por qué Debe ser una buena Opción Para los que No votaron Muy bien Eso quiere decir Francisco Javier Javier Que hay autocrítica Al interior Del partido Verde Seguro Si hay ¿A poco tú lo puedes Estar checando Que si es cierto Que va a ir a las Comunidades ¿Le vas a llevar Un registro? No necesariamente Sabemos Sabemos Del tipo De candidatos Que el partido Está empujando Y reitero Tirse es una Prueba De lo que Realmente En esta Plataforma De oportunidad Que da el partido Para poder Expresar Desde su experiencia Joven sí Pero con experiencia Y a eso Lo apostamos En el partido Verde Déjame comentar Que en la parte También que hace De análisis Es el centro De estudios sociales Y de opinión pública En relación A cómo Ven O están viendo La sociedad A los partidos Políticos Inclusive Al mismo Árbitro Sabemos Que no gozamos De esa Credibilidad Por parte De los ciudadanos Y tenemos La gran oportunidad También De que Mientras Que los Esquemas De transparencia Van avanzando En nuestro país Y lo pendiente Que tenemos En la parte De reformas Que también Está empujando El IFAI Donde Los mismos Partidos Están Dentro De este De este Engranaje Precisamente Para que día a día Tengamos Esa Transparencia Que está haciendo Un partido Político En relación A los problemas Cotidianos Cuáles son las propuestas Que está llevando Que es lo que está haciendo En materia legislativa Que es lo que está haciendo Verdaderamente Desde su agenda Política Y Creo que Tenemos la gran oportunidad Y no lo más El verde Todo el esquema De partidos Tiene esa gran oportunidad De que en la medida Que esté transparentando Sus acciones Y tener esa correlación Con la sociedad Trabajo Sociedad Partido Gobierno Podemos tener mejores Escenarios Dentro de las necesidades Que tenemos En nuestro país Que son muchas Son variadas Pero son temas Que debemos Ponerle énfasis Para poder ir Solucionando poco a poco Los problemas que tenemos Muy bien Tacio Y podemos aprovechar Los últimos minutos Que tenemos Y preguntarte Para que Nos expongas Lo acaba de decir Javier No hay mucha Credibilidad En lo general Para todos los partidos Políticos Creo que quedó Manifiesto En las últimas elecciones En esta última elección De junio pasado Sin embargo Bueno pues Precisamente con ese Acumulado Es como se designan Ya Los ganadores Y quienes quedan En los puestos De elección popular ¿Qué puede hacer El partido verde? ¿Cuál será El futuro Y el planteamiento Que tiene el partido Verde ecologista De México Muy en específico En el estado De México Para seguir Con la presencia Y seguir convenciendo A la gente Que son un partido Que vale la pena Que van a estar En el escenario Político Y que en un futuro Se hagan ustedes Merecedores De la preferencia Ciudadana Pues te comento Rosa María Que Desde dónde Primero sabiendo Qué es lo que pasa Falta de confianza En los partidos Políticos Y actores políticos Ausencia de seriedad De los candidatos Apatía de la elección De gobernantes Hay crisis de credibilidad En las instituciones Hay disilusión Por los compromisos No cumplidos Hicimos nosotros Una encuesta previa En el distrito 3 Antes de empezar A hacer la campaña 82% de los ciudadanos Consideraban A la clase política Como ratera y corrupta Es fuerte Bastante fuerte Fuerte ¿Qué se siente Cuando te dicen eso Tacio? Porque tú estás Dentro de la Es un gran reto Cuando vas a un distrito Así y recibes Este tipo de resultados Dices Uf Pero qué va a ser El partido verde Desde cuál va a ser La plataforma De la que estamos Arrancando Básicamente Seleccionar bien A los candidatos Lo comentabas Con Javier Hace unos momentos Realmente echarnos Un clavado Ver a los ciudadanos Ver En todo municipio Siempre va a haber Un ciudadano preocupado Esa sociedad civil A esas personas Hay que traerlos Al partido ¿No? Básicamente eso Buscar Nuevos talentos Ciudadanos Olvidarse Olvidarse De los compromisos Políticos Es una cosa muy importante No poner al candidato Porque es hermano O amigo Y mantener una cercanía Constante Con las personas Legislar Para escuchar Esa que sea La constante Del partido verde Ecologista Obviamente De escuchar Va a sacar Unas propuestas reales Y no van a ser Leyes de papel Sino leyes Conluentes El partido verde Lo que ofrece En el estado de México Es Salud Vamos a cuidar De la gente Porque la gente Es importante Para nosotros No vemos a la gente Como un voto La vemos como persona Incluirlos Incluirlos En la agenda política Del partido verde Eso es muy importante La inclusión Escuchar a todos los grupos Escuchar a todos los grupos Pero sobre todo Sobre todo Mantenernos cercanos A la gente Y hacer un gobierno De puertas Abiertas A la sociedad Bien A ver Javier Dice por ahí Norberto Bobbio Que un exceso De democracia Es lo peor Que le puede pasar A la democracia Y dice Tacio Hay que tener Las puertas abiertas ¿Se puede Aglutinar a mucha gente En el partido verde Darles palabra Darles voto Inclusive tener oportunidad De acceder A puestos de elección popular? Seguro que sí Somos clara muestra Obviamente los que estamos aquí De ello Rosa María Díjeme decirte Que es la parte Que tienes En correlación Ya como gobierno En un puesto De elección Popular En donde Tienes una responsabilidad Y Es tan Tan grande O tan limitante Como tú La quieras Concibir Obviamente La parte De la tarea Fundamental En el área Legislativa Es obvio Tienes que ver Temas importantes Dentro de la Conformación De tu estado Y los temas Legislativos Que tienes que llevar A la agenda Pública En la parte De los ayuntamientos Permíteme decirte Que la cercanía Que han tenido Los regidores Con la sociedad En general Es Más allá De lo que La misma ley orgánica Te compromete A cumplir Dentro de De esa geografía A nivel municipal Es Es una Una relación Diaria Que tiene que ir Sí Más allá De tu tarea Lo comentaba También en una oportunidad El diputado En donde La materia De él Estricta Es legislar Pero también Es el aparato Que tiene Para poder gestionar Para Los Asuntos Obviamente Que la gente Le está Le está pidiendo A nivel municipal Es lo mismo Tienes que ir Más allá Precisamente De lo que La misma ley Te requiere Son como los Legisladores Pero más En pequeño Sí Es la parte Obviamente Digamos Legislativa Dentro de esa Geografía Municipal En donde Estás enfocado De forma Prioritaria La parte De reglamentación De acuerdo En donde Obviamente Eres la parte Que está Vigilando En esa materia Reglamentaria Sin transgredir La ley Obviamente Pero que Si se estén Cumpliendo Obviamente Los acuerdos Cumpliendo También con Tus comisiones Que estás Asignado Y que También Esa Correlación Que tengas Con la ciudadanía Es del diario La gestión El trámite Al menos Que lo menos Que puedes proporcionar En una oficina Esta Es darle La ruta De seguimiento A la problemática Que te presenta La ciudadanía Y no estás Obligado Sabes A conocerlo Todo Pero si Tiene los medios Obviamente Para poder Que ese camino Que lleva Al ciudadano Sea más Cómodo Que le indiques La ruta De seguir En esa parte Creo yo Que podemos Avanzar mucho Siendo más allá De lo que El mismo cargo Te está Ocupando En hacer Y Queda Clara prueba De que los Candidatos Ya electos Del partido Han tenido Esa Esa Ocupación Dentro Del medio Social Muy bien Pues ya casi Se nos acaba El tiempo Así que Tacio Ramírez Hernández Algo que quieras Agregar Que quieras Comentar En un minuto Sé que puede ser Conciso Así que A ver En un minuto Que nos dices Pues básicamente Rosa María Que le den Una oportunidad Al partido Verde Es un partido Que está Cambiando Está Reestructurando Está Incluyendo Ciudadanos Está Cumpliendo Está Regresando A las Comunidades Es un partido Congruente Denos una Oportunidad Así como Se la han Dado Otros Partidos Tienen Ustedes La certeza Que tengan La certeza De la población De que el partido Verde Seguirá Escuchando A la gente Escucharla Para legislar Y decías Si bien Es un exceso De democracia También es malo Pero Sería Sería Una ruta Equivocada No darle voz A los que nunca La han tenido Y los que nunca Han tenido La verdadera voz En este país Ha sido la ciudadanía Entonces Es hora Es hora De que los partidos Abramos los ojos En este caso El verde En específico Que lo estamos haciendo Escuchemos a la gente Porque la gente No va a esperar Los partidos La gente Si los partidos No los deja pasar Los ciudadanos Van a pasar Encima de los partidos Y eso El verde Está consciente Por eso Vamos a hacer un partido Que va a escuchar Y va a cumplir Bien Javier Cadena Corona Cumplió su minuto Tacio Así que Estás comprometido A hacer lo mismo A ver en un minuto Que nos puedes decir Javier Gracias Primero agradecerte Rosa María Y al Instituto Electoral El Estado de México Este espacio De opinión Este espacio Donde las personas La sociedad en general Se entera Que están haciendo Que estamos haciendo Dentro de los partidos Y si Dar ese esquema De plataforma Esa apertura Que dentro Del esquema Direccional Reitero Hoy abre El partido Verde Hacia la opinión En general Es importante Que la gente También asuma Esa responsabilidad Como parte De una sociedad Encargada Precisamente De hacer valer Su voz La oportunidad Que tenemos En el partido Verde Que hemos tenido Muchos militantes Dentro del partido Verde Nos da cuenta Todos los mexiquenses En este caso A que conozcan Al partido Verde A que se adentren Precisamente De cuál es Su ideología Qué causa Seguimos Qué es lo que Hacemos en materia Legislativa Cuántos representantes Tenemos Para que verdaderamente Estén enterados De lo que El partido Verde Está haciendo Y proponiendo En la agenda Política Del Estado De México Muy bien Pues les quiero Agradecer A los dos Que nos hayan Acompañado Que hayan Contribuido Con sus Aportaciones Para esta charla Gracias Diputado Otacio Benjamín Ramírez Hernández Por estar aquí Con nosotros Gracias también Al regidor Al licenciado Francisco Javier Cadena Corona Por habernos acompañado Que tengas buena tarde Y gracias también A usted Por habernos Acompañado Por habernos Puesto atención Y sintonizado Así lo puedo decir En la página De internet Que tiene el Instituto Electoral En www.in.org.mx Ahí puede encontrar También el historial De todos estos programas De todas las charlas Que hemos tenido Con los representantes De los diferentes Partidos Políticos Ya hay muchos Programas Que ha hecho Este staff Este equipo También este gran equipo Que trabaja aquí En este centro De producción Audiovisual Del Instituto Electoral Del Estado de México Gracias a todos ustedes También siempre Por la realización Y sobre todo A usted Por habernos Acompañado Nos escuchamos Hasta la próxima Emisión El Instituto Electoral Del Estado de México Presentó Detrás de tu voto Hay buenas noticias El Instituto Electoral 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 El Instituto Electoral